El Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen digno de la yeena el doble que ustedes Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga jurar por el oro del templo sí obliga Necios y ciegos ¿Qué es más? ¿El oro o el templo que consagra el oro? ¿O también jurar por el altar no obliga jurar por la ofrenda que está en el altar? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? ¿Quién jura por el altar? ¿Jura por él y por cuanto hay sobre él? ¿Quién jura por el templo? ¿Jura por él y por quien habita en él? Y quien jura por el ciego jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la palabra de Dios nos toca un tópico muy importante muy fundamental y que se está dando mucho ¿Quién habla de Dios? Hay mucho Hay muchas personas que aquí, allí y más allá arriba y abajo hablan de Dios y van convenciendo al uno y al otro y al otro Pero Jesús dice Guía ciegos Muchos de ellos ¿Por qué? Porque no anuncian la verdad Anuncian su verdad O sea, aquello que les parece aquello que realmente más les contenta Y por eso tenemos muchos que entonces predican el éxito salido de la palabra de Dios y dicen que entonces todo es luz todo es alegría pero callan la cruz el dolor callan también el tropiezo el obstáculo y por lo tanto oscurece muchísimo la plenitud del mensaje del Evangelio Por eso Jesús esos son como guías ciegos que guían a otros que van ciegos ambos caen en el hoyo dice Jesús Hoy precisamente se nos presenta la vida de un hombre que buscó muchísimo que estuvo inclusive en algunos grupos buscando la verdad fue, vino, se hizo maniqueo hasta que encontró en Jesucristo el camino la verdad la vida encontró en él la plenitud de la existencia y dice entonces Jesús es la verdad Él es realmente la roca firme sobre la cual nosotros podemos edificar la existencia podemos edificar la vida y encuentra entonces en él y encuentra en esa roca fundamental donde asentar la vida y la existencia Invitación entonces para que busques en la palabra de la verdad en el Evangelio de Jesucristo la verdad la esencia misma de la existencia y de la vida Agradecemos hoy a Termales el Otoño en la sección de Manizales por permitirnos desde sus instalaciones hermosas poder hacer estas grabaciones que quieren ser también esta comunicación del Evangelio de Jesús Les bendiga y nos bendiga a todos el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo del Espíritu Santo el Espíritu Santo del Espíritu Santo